Y volvemos con los siguientes videos, ahora si va a ser como antes Solo estaba tomando un pequeño break Y ahora les dejo con los siguientes videos, disfrútalo, compártelo, suscríbete Todo eso que vayas a hacer, no? Watchen esto, watchen esto, watchen esto Hasta arriba el wey, cuidado ¿Cuántos son? Uno Uno ahí va y uno abajo Cuenta Ahí está otro arriba, eh? Espérate, espérate ¿Cuánto vía debajo de aquí hasta allá con los coquetes? Me bajaste a 50 Jajaja Un punto 50 Ah Creíble Creíble ¿A dónde hay gente? Mira ahí en esta... Hay gente abajo wey ¿Nada? ¿Dónde hay wey? ¿Dónde hay objeto? Eh, está abajo en la esquina wey Ahí viene gente corriendo wey Acá abajito wey, en los restaurantes wey ¿Qué? Ahí vienen los restaurantes wey Ah, los voy a aguantar Están corriendo sin la piedra wey, están escondiendo la piedra Quédense dos aquí, quédense dos aquí Ya vamos aquí, ya vamos aquí Bájate la verga Sí, vamos aquí a la piedra Gente, vamos a avanzar wey acá Ya estoy avanzando Está en la piedra del lado derecho Se va, troller, aquí wey No, 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 espérate, espérate, espérate En el árbol Aquí, 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 perfecto ¿Has matado a un enemigo? ¿Has matado a un enemigo? ¿Has matado a dos enemigos? ¿Has matado a dos enemigos? Ah, no rescargué sin ser ¡Triple aquí! ¡Cuadra aquí! ¡X de! ¡Oh, güey! ¡Súbanse dos! ¡Súbanse dos! ¡Súbanse dos! ¡Súbanse dos! ¡Súbanse dos! ¡Quedes solo aquí! Ahí, quedate tú Igual wey, igual Se hicieron lo mismo que nosotros En este árbol trolle, quédate en este árbol Les llevo para atrás Ahí está trolle de la derecha Vente, vente, vente Atrás no se pone nada con Magnum es No es de la magma Mira esas asistencias Ahí hay uno Ah, nos dispando atrás wey Hay gente atrás No mames Ya voy para atrás también ya Me está dispando el de la revolver wey No, pinche madre Wey will, wey will rock you Wey will, wey will rock you Muerto Se bajaron ahí wey Enfrente, se bajaron En el puente, en el puente En el puente Cubranse wey Están en el puente wey Cuidado eh Por arriba En el amarillo hay uno Mataron uno a usted Ah wey Ah, se van wey Ese que va corriendo está bien tocado wey Muerto uno, falta otro Mataste al que iba corriendo El que iba corriendo sí Pero hay otro ahí Tronle en la pinche Arriba wey Espérate, espérate Está arriba, está arriba, está arriba En el puente Parar wey Tú te curas Y yo mientras la disparo Aquí mero wey Cúrate, cúrate Ahí está No mames Corre, corre Corre, 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 corre Corre, subete pendejo, subete Ahí wey Ah ya vi Ah ya vi Che perro wey Corre, encúbre, cúbrete wey Ahí le llego Llegó más que Sí, wey Por los que estaban en el puente no No No, no, no 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 No ¿Montas, Corre? Ah, pendejo Wey Ah, va Por... Exilio No 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 Jumper, ¿ya viste un video de Youtube? ¿Por qué no me acuerdo de eso? ¿El que? ¿Ya viste un video de Youtube? Mira, ¿ya pusieron nieve en el que te dan? Jumper, vamos a navidad ¡Arre puto! ¡One vs One! ¡Ay! Quedan 12 wey, aguanta wey Le atropelle con el pinche carro el pendejo wey ¿Pues me a hablar de ti? ¡Puys me! ¡Puys me! ¡Puys me! ¿Puys me? ¿Puys me? Yo también tengo que verlo ¿Puys? ¿En serio? ¿Puys? 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 Sí, sí, sí ¡Nosís! ¿Puys? ¡Hahaha ¡Hahahaha he de caros aquí no, que te reloj de mucho pero no hay que hacer otra vez oh ahora hay que ir puedo robar un campo hijas de caro pero te van a arrejarme de la madre hay un rio ahora hay que quitarse hola soy junflare y esta es la manera mas pendeja de morir jajajaja ay no wey que pendeja Tú, tú suscríbete ¿Cómo, cómo iba la rueda?